A partir del 1 de agosto, el Ayuntamiento de Mazatlán implementará acciones para poner orden en la carga y descarga de mercancía en vialidades de la ciudad, advirtió el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres. Aseguró que esas prácticas que realizan algunas empresas afuera de restaurantes y hoteles y que afectan a la circulación vehicular se van a terminar y para quien no respete, se implementarán las sanciones que marca la ley, por lo que tendrán que ajustarse al horario de 4 a 7 de la mañana. Lo más importante es que entra otra cosa a partir del día 1 de agosto. Ninguna empresa va a poder hacer carga y descarga en días de trabajo. Tienen que hacerlo en la noche, no en el día. De 4 a 7 de la mañana. No va a poder llegar la cervecería, no van a poder llegar ninguna empresa a llegar a restaurantes, hoteles, porque nos afecta mucho a la vialidad. Ya están enterados todos y tienen que cumplir. Es por el bien de la ciudadanía y de la vialidad. Vamos a poner orden en la carga y descarga de mercancías. Ya ven que se paran camiones, detienen el tráfico. Bueno, pues eso se va a acabar. Sanciones, las sanciones que marca la ley. Por otro lado, sobre la obligatoriedad del certificado de vacunación que entra en vigor a partir del próximo lunes 2 de agosto, y particularmente sobre el desconocimiento que han manifestado sobre el tema, locatarios del mercado municipal José María Pino Suárez los exhortó a cumplir, pues de no hacerlo, no se les permitirá que trabajen. Con imagen y la edición de Pedro Velarde, informa para las noticias TVP, Adriana Tirado.